Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar por ahí Trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda Que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Me duele el corazón Voy a vagar por ahí Y trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Gracias.